Conoceremos adicionalmente de primera mano la opinión de un experto sobre lo que se espera o se especula será el comportamiento del mercado de precios y vehículos al futuro. José Klobatovsky Lottoño es director de la revista Motor, creo que pues sobra pero de todas maneras lo menciono. Ha estado vinculado a la casa editorial El Tiempo desde 1967 y en todos estos años ha sido redactor de la página internacional y de deportes. Tiene varios premios de periodismo y fotografía deportiva, además es campeón nacional de automovilismo y como director de la revista Motor, gestor y ahora principal impulsador de las 6 horas de Bogotá, la competencia más importante del automovilismo nacional que se disputa hace 23 años consecutivos. Con ustedes y bienvenido José Klobatovsky. ¿Tienes presentación o no? No, gracias. Con mucho gusto. Buenos días, buenos días. Veo aquí muchos amigos de la industria. Para quienes realmente lo que yo pueda conversar no es una novedad, pero de todas maneras creo que más bien, como Iván y como otras personas que están aquí, puedan ser buenos interlocutores para el tema del famoso TLC. No sé al fin, si a la noche el presidente Chávez y Santos hablaron algo de la industria automotriz. Creo que no, creo que no, pero era un punto interesante si algún día se reactiva porque es el principal TLC que teníamos funcionando en el vecindario. Los TLC son el tema de moda ahora, pero realmente para la industria automotriz tiene varios sabores. Primero porque ya tenemos un TLC vigente con la República de México que fue firmado precisamente cuando el presidente actual era ministro. Y pues fue firmado con un poquito de ligereza, con un poquito de alegría, dándole cupos de mil carros, de dos mil, de cuatro mil y liberándolo sucesivamente cada año tras año y bajando el arancel progresivamente. De tal punto que cuando nos despertamos resulta que México es un jugador local en la industria nuestra. Y es un jugador local muy importante porque primero fabrica los carros de la tipología que aquí se usan. Segundo porque México es un país especializado en maquilas. La mayor parte de su producción está diseñada para venderse en Estados Unidos. Y digamos que en los últimos tiempos México ha tenido una política de vender sus productos muy baratos en el exterior. Y es así como pues nos despertamos básicamente hace un par de años o tres años con que los carros mexicanos ya valían lo mismo que los colombianos. Les estoy hablando que no es cualquier carro. Al comienzo ellos tenían un pacto entre los mismos fabricantes mexicanos de quién podía exportar y cuánto. Hoy en día es totalmente libre y entonces tenemos acá a Volkswagen con una gran cantidad de productos. Tenemos a Ford con una cantidad de productos. Tenemos a Chevrolet con muchos productos. Tenemos a Dodge con una cantidad de productos. Vamos a tener a Renault en breve porque Renault se está fabricando en México. Digamos que los principales. Entonces se amplió la base del mercado con los carros mexicanos que hoy cuestan menos o igual que los nacionales. ¿Y por qué cuestan menos? Pues es natural que la industria colombiana no es totalmente eficaz. Es una industria muy chiquita. Una industria de producir las unidades que tenemos hoy. Pues no logra tener una integración vertical de autopartes. No logra tener el volumen de compras en el mercado de componentes. Es importante para tener una industria local que los provea a precios baratos. Y aún yo creo que si tuviéramos una industria local capaz o un pedido, una demanda a las ensambladoras, capaz de pedirnos una buena cantidad de partes, los precios de la mano de obra no son competitivos en Colombia. No sé en cuánto está la mano de obra del dólar hoy con respecto a otros países del vecindario, pero somos muy costosos y pues cuando hay competidores de China, de India, del mismo país local como México que venden millones de unidades al mes, al año, por consiguiente pues tener una industria que fuera competitiva es muy complicado. Eso explica que haya habido siempre en Colombia subsidios. Subsidios estúpidos. Hace unos años, no sé si alguno de ustedes tocó, hubo 300% de arancel para importar un carro. 300%. Hubo casos en que en contraprestación de ese tipo de impuestos tan estúpidos, había ciertas facilidades para traer carros, entonces se inventaron épocas de los cerebros fugados. No sé si ustedes recuerden eso, que entonces la gente traía el carro porque había ido en el exterior y podía venir tranquilamente con su aparato con un poco menos de impuestos. De todas maneras, pagaba creo que el 100, pero eso era, se consideraba un regalo. Pues pagar un BM, un 320 de hoy, pagarlo a 150 millones de pesos de hoy, se consideraba un regalo en la época porque podía costar 300 millones de pesos. Y siempre ha habido un subsidio, pues con muchos argumentos, como el empleo, como el desarrollo económico, pero un subsidio que pues cada día merece una revaluación mayor porque, a ver qué tanto estamos protegiendo la industria nacional para que sea buena y eficiente. Naturalmente que la industria ha mejorado muchísimo, muchísimo en toda su productividad, en sus precios, en todo, pero yo me acuerdo sobre los años 80 cuando fundamos Motor y antes, la industria se vendía aquí lo que a ellos les provocaba, no lo que el mercado necesitaba. Don Germán Montoya, pues de Colmotores, que tuvo gran visión, iba a Argentina, donde sobraban carros o cualquier parte y traía lo que sobraba y lo que a él le parecía que se debía vender. Tan equivocado es el panorama que en la industria automotriz de Colombia se fundó para vender camiones. Si considero que Colombia era un país que necesitaba industria para vender camiones, pues camiones sí se venden, pero no son 100 mil camiones al mes, al año, no son un millón al año ni nada como para las perspectivas en que pensaron la industria. La industria de Colombia es no una industria liviana, es una industria que le cambió el look al vehículo en Colombia. Aquí teníamos todos los carros americanos, viejos, Chevrolet, Ford, Chrysler, y realmente eran carros totalmente obsoletos e improductivos para nuestro medio. En el año 83 y un poquito antes, 81, por ahí comienza un proceso que fue muy interesante para hacer un pequeño recuento en que está la industria. Había aquí tres ensambladoras de bolsillo, digamos, en la forma como habían arreglado con el gobierno, una era la CSA, la compañía colombiana automotriz, tal vez la más antigua de todas, que tenía su contrato y fabricaba Fiat, Polsky, y como llamaban Sastava, tuvo algo de International, tuvo algo de Willis, pero en general en esas épocas estaba dedicado a fabricar ese tipo de antibióticos de la República Socialista, que eran unos carros fatales, con los cuales Colombia convivió varias generaciones hasta que quedó curada de esa infección, afortunadamente. Pero aquí hubo Carpatti, Barsava, Polsky, Polonese, bueno, en la mil cantidad, aparatos, sí, que fueron funestos para la economía de muchas personas. Pero bueno, con todo eso había un ensamblador al respecto, había Topolinos, Sastava, no sé si ustedes lo recuerden, donde son bastante desordenadas, la CSA tenía su contrato aparte con el gobierno. Después vino Sofasa, que se creó en los años 70, y estaba en plena producción de la líder de automóviles, con un contrato totalmente leonino. Le obligaron a Sofasa para darle la concesión de ensamble, que tuviera tres sedes, una en Duitama para armar motores, otra en Medellín para armar carros, y otra en Bogotá para su administración. Hoy en día cuando todo mundo maneja una fábrica con un aparato de estos, imagínense lo que era eso, la rentabilidad que eso podía tener, porque se hablaba que la fábrica de motores de Duitama iba a impulsar el ferrocarril hacia Boyacá, cosa que todavía no ha sucedido. Pues que en Medellín iba a haber un gran desarrollo en el Vigado, bueno, ahí está la planta, correctamente. Que en Bogotá iba a ser un monstruo de empresa, pues se imaginaban aquí una subsidiaria de la burocracia de Regir Renov en Bogotá, pues que tampoco fue. Inclusive compraron un concesionario por aquí, y lo amarraron con algunas platas colombianas, en unas operaciones bastante dudosas al comienzo. Pero Zofasa tenía su mundo aparte, y fuera de eso un contrato que nunca le permitía ni hacer camionetas, ni vehículos utilitarios, ni vehículos de menos de cuatro puertas. ¿Por qué? Caprichos que habían organizado los lobbies de otras empresas, razón por la cual en Colombia nunca se hizo el Renault 5, por ejemplo. Razón por la cual en alguna época trataron las Natsburgonetas Renault 4, y se metieron en un lío, se le declararon de contrabando, cerraron la producción, etc. Conflictos de la época. Y venía Cráiler Colmotores, pues fundada por Nogena Montoya, con mucho ascendiente político, pues la familia López era, si hay alguien aquí de la familia me podría decir si no es cierto, la familia López era accionista. Y Colmotores venía trabajando, pues se fundó con una marca desastrosa para el medio colombiano, con Austin. Una marca que estaba en absoluta quiebra en el mundo entero por la obsolescencia de sus productos y era la novedad para Colombia. Otro caso, aquí trajeron al príncipe de Gales, aquí inauguraba la planta y todo eso. Después se pasaron a Chrysler comprando materiales que había por ahí en el mundo totalmente en desuso. Les hablo de Simca, les hablo del 8500, les hablo del Polara que llegó de Argentina, les hablo del Alpine, ¿sí? Y simultáneamente con Dodge, que tenían pues los pick-ups y el famoso Dodge Dart, ese también era el carro insignia, ¿sí? Y los pick-ups y los camiones Dodge de 100, de 300, etc. Pero Clader venía en ese momento, en el momento de su primera quiebra, cuando Yacocca, el famoso lance de Yacocca, y resolvió vender su operación en Colombia. Operación que la compró General Motors, y entró General Motors con otra visión, con otras platas, con otro portafolio, y cambió todo. Cambió todo en el sentido de que presionó al gobierno nacional de manera consistente. Yo me acuerdo cuando Belisario Betancur presidente fue a Nueva York a gestionar una cosa que llamó el crédito Jumbo, que crea un millón de dólares, una pendejada de esas. La Colombia nunca le habían prestado esa plata y nunca había ido a Nueva York a pedir plata y se sentó con la banca de Nueva York y le dijeron, si usted no me hace ese problemita que tengo allá con Chevrolet, no hay plata, porque estos bancos son de General Motors, porque si no, no tengo permiso de prestarle. Y tuvo que venir acá. ¿Y qué fue? Hicieron un contrato marco para la industria nacional. Un contrato marco, pues, que unificó a las tres ensambladoras en una misma norma jurídica, en la misma norma comercial. Y eso fue muy importante. No sin que hubiera pasado antes ciertas cosas aburridas. Como, por ejemplo, que nombraron a un viceministro para hacer toda la... Y esto es bastante crudo, pero es la verdad. Para hacer todo un estudio mundial de cómo era la industria, cómo estaba en Colombia y qué había que hacer la normatividad. Por supuesto, ese viceministro hizo todas las visitas a todas las plantas, con todos los honores, con todos los tapetes rojos en todo el mundo, conoció todas las cosas. Fue bastante largo el estudio. Al cabo de eso, pues, salió la ley marco, pues, la norma marco, que ya era igual de condiciones para todos. Aunque con bastantes... Con una cosa fatal, que era que el gobierno controlaba los precios de los carros. Entonces el R4 hacía parte de la canasta familiar con el CIM que se publicaba. Cada mes subió el 4. No sé si ustedes recuerdan, ¿sí? La noticia que había subido el R4. Claro, con una inflación de 30% anual, imagínense ustedes, si no iba a subir el R4. Pero era una situación muy mezquina, digamos, con la industria. ¿Quién le va a poner los precios a la industria? Y se dieron varias cosas por allá debajo. Una, pues, que... En un momento dado vino el lanzamiento, esto es muy anecdótico, vino el lanzamiento del Mazda 323, que venía represado durante dos años, porque Salomón Casimo había firmado el contrato. Y... En ese momento, estaban en plena negociación. Entonces, hasta tanto no se aclararon los términos, no le dieron permiso de ensamblar a los Mazda. Y cuando ensambló los Mazda, salieron unos seis meses antes que Renault 9. Salió el Mazda, Salomón lo puso en un precio de quema, como buen libanés que era, ¿sí? Lo puso a precio de costo para quebrar el mercado con una expectativa increíble y con una... No sé, digamos, de alguna forma una ingenuidad del comprobar colombiano que le pagó no sé cuántos carros por adelantado, a sabiendas de que, pues, que era un negocio bastante incierto el que venía en la CSA, pero sucedió. Sacó los carros a precio de quema y a los... Digamos que a los dos meses de haber sacado los Mazda 323, salió el gobierno con el famoso decreto de la ley y regulando los precios que quedaban bajo control estatal. Razón por la cual, cuando salió el R9, dos meses después, que no lo pudieron poner a precio de quema, siempre hubo un diferencial de precio a favor del Renault 9 en contra de Mazda, que quebró a Mazda. Eso fue lo que sucedió. Entre tanto, pues, el viceministro famoso de la época fue nombrado presidente de Sofaso. Eso es como para explicarles que lo que estamos hablando hoy no es en tantos problemas que tenemos en la... en el manejo falto de ética en el estado pues ya venía de esa época. Chevrolet asume, entra a la producción y quiebra, digamos, un poco de paradigmas porque en el año 83 abre el mercado con Japón y trae la Luf. Y eso, pues, ya significa un cambio total. Después trae el Sprint, ¿sí? Y a la fecha hoy todavía Chevrolet no ha fabricado el primer carro con su propia marca en Colombia. Todos han sido Suzuki, etc. Bueno, tal vez lo único que es el Corsa, que es un Opel y ahora Evo, pues, que es propio de ellos, pero se desarrolló siempre con productos externos, pero le dio la vuelta a todo el cuento y la industria automotriz se comenzó a funcionar, digamos, sobre unos parámetros iguales para todos. pero con unas grandes protecciones en muchos momentos se negociaron sobre precios para los particulares con tal de no subir los taxis para no tener huelgas en la calle, sobre costos para los automóviles particulares para que los camiones no pararan y un poco, un montón de cosas que todavía hoy subsisten políticamente en contra de la libertad y la competencia de la industria automotriz. Hecho esto, pues, se sentaron en el colchón. Yo me acuerdo cuando se abrió un motor se vendían unos 20.000 carros al año, o sea, lo que se vende hoy en un mes. Todos los precios nuevos y usados cabían en una sola página y esto hace 31 años no estamos tan lejos. Pero el presidente Turbay hizo la primera apertura en el año 80 y, pues, llegaron aquí todos los carros que nunca nos habíamos imaginado. Colombia tenía que existía Mazda ni que existían carros Mitsubishi. Conocía los Nissan y los Toyota porque, pues, habían venido cambiados por bultos de café que era la forma de traer y eran camperos, ¿sí? Todo el mundo andaba en campero en la ciudad y ahí esa mala costumbre desde ese entonces, aunque Don Iván, pues, me corrijo o los amigos de otras compañías que aquí vendan todos los 4x4 para la calle, pero eso derivó hoy en día en una cosa más racional que son las SUVs. Pero en esa época todo el mundo andaba en Toyota y Nissan ni en 4x4 y eso era respetable tener eso y es un carro y vehículo más obsoleto para la ciudad no podía haber. Pero, bueno, se implantó esa moda porque no había importaciones y cuando llegan todos estos japoneses cambia pues toda la perspectiva y la industria también comienza a desarrollarse ya de una manera más homogénea. Sale el Chevette, sale el Renault responde con el R18, acaban con el R6, viene la muerte del 4, aparece los Mazdas, en fin, comienza a cambiar y los japoneses importados pues llegan en el año 80 y nadie tenía que era, mucho menos de que era un Kia, ni idea de que era un Hyundai, ni idea de que era un daebo no vino en esa época. Y yo me acuerdo pues que empecé a pedir esos carros prestados y con una aprehensión increíble pues porque quien le iba a prestar un carro pues que era un artículo y generalmente malo porque pues eran carros bastante incipientes y bastante colgados con respecto a la tecnología aunque cuando aquí digamos que los carros de Colombia se vendían de la manera más absurda del mundo, lo vendían sin nada. Había que salir uno a San Andresito a comprar el espejo, los tapetes, el radio, absolutamente todo porque consideraban el carro que había que venderlo pelado, la cosa más absurda, ¿sí? Entonces no tenía que sacar un carro de la planta y le abrían huecos ahí en el andén de la esquina para que el carro funcionara, ni espejos exteriores tenían, nada, entonces los venían pelados, una tesis bastante peregrina que después con la competencia de los japoneses que empezaron a llegar con cositas y con cosas, bueno esto hay que poner el espejo, hay que poner un tapetico y hay que regalar algo y hay que hacer un descuento y hay que hacer muchas cositas del comercio que hoy en día son práctica usual, en esa época no se manejaban en la industria, fue cuando empezamos a probar carros y salió motor explicándole a la gente que eran esos ese tipo de automóviles y tal y después digamos que hubo una segunda apertura con el gobierno de Gaviria que ya fue una cosa más formal, no fue una cuestión de lo de turbay que era que no había carros en Colombia y había que traer, no, ya lo de Gaviria ya respondió a una política económica del país, estaba Rubolf Juan de Ministro de Hacienda y pues comenzamos a avanzar en esto pero la industria nacional con una protección absurda, había de 300%, 200%, 150% de aranceles, comenzaron a bajar y a bajar pues obviamente que tenía que ponerse a la par porque el comercio internacional le reclamaba al gobierno pero hombre como quiere que nosotros vendamos carros allá con ese sobrecosto que tenemos tan absurdo, el carro importado valía dos o tres veces más que el nacional y un nacional bastante mediocre porque pues no se puede decir que el Alpino hubiera sido un éxito que el Cinca fuera un carro fino, el R4 sí, el R12 funcionó pero después ya no fueron carros muy exitosos y los Mazda japoneses pusieron un punto importante para hacerle referencia a esos carros de acá. Vino México, bueno, vino ya, digamos esto de México ya desde hace 12 años creo yo, que se empezó a negociar después vinieron se implantó 10 años de desgrabación total y es el primer TLC que nos afecta. Comienzan a hablar con el de Estados Unidos se habla ahora con el de Corea que es mucho más sensible tenemos ya en la mesa el de Japón tenemos el de la Unión Europea tenemos uno con Canadá y seguramente vendrán más. ¿A dónde vamos? a desgrabar el ingreso de los automóviles tenemos hoy todavía una gran discusión interna con respecto a Corea no tanto con respecto con el TLC con Estados Unidos ¿por qué? porque la mayoría de los carros de Estados Unidos que se podrían vender en Colombia ya están aquí sin arancel vía México y los que los más raros los más grandes etcétera estaban cuando empezó la discusión del TLC a través de Venezuela las camionetas estaban fabricándose en Venezuela en la Cherokee y el Explorer y ese tipo de camionetas ya estaban en Venezuela y venían sin arancel ahora están llegando todas vía México Journey y todos los carros alguna Chevrolet todos los carros de Chevrolet que vienen de México los Ford que vienen de México y los Chrysler que ahora es Fiat que vienen de México entonces digamos que la parte sensible de lo que uno diría que nos van a inundar de Caprice y de Malibus y todo eso pues no existe primero porque aquí esos carros no se venden y segundo porque los que se venden ya están acá pero si hay un grupo de empresas que va a tener un beneficio que son las japonesas los carros japoneses hechos en Estados Unidos Toyota Nissan Honda especialmente que tienen plantas ahí se quedan colgados Mitsubishi en alguna parte y Mazda que no tienen plantas de Estados Unidos pueden venir van a venir como made in usa desde Estados Unidos pero a lo largo de una grabación progresiva de 3.5% anual de arancel a 10 años luego eso no es de hoy a mañana que los carros van a llegar baratos y tal y tampoco son todos porque son los que no se venden acá y en ese caso pienso que serían los japoneses luego el tratado del TLC con Estados Unidos es más a favor del carro japonés hecho allá que es a favor del carro americano y los carros americanos que no que quedan allá por traer pues son muy poquitos traer Nocai la Colín o cosas de esas pues van a traerlos pero son exóticos que no van a marcar dentro de las cifras de ventas del país devolviéndonos un poco con el cuento de los Estados Unidos pues Colombia cambió la tipología del automóvil creo que el R4 le hizo un switch al tipo de vehículo que nosotros usamos y hoy en día los vehículos que llegan de Estados Unidos pues son claramente de otro origen conceptual si vemos los Chevrolet son todos carros de la Evo que eran carros de Opel que eran carros de concepción europea pequeñitos de otro estilo si vemos los Ford pues el Mazda 2 es un Ford Fiesta hecho en compañía el Mazda 3 comparte con otros modelos de Mazda el 6 con el Ford Fusion digamos que son los carros que ya van a funcionar mejor pero ya los tenemos aquí o sea que no diría yo que el TLC con Estados Unidos venga a ser una gran influencia ni tampoco lo sería con Japón porque ya esos carros van a llegar con un par de años de diferencia y de ventaja vía Estados Unidos y de Estados de Japón podríamos tener adicionalmente pues los Mazda importados que ya están viniendo de Tailandia algunos los Mazda 2 y Subaru tal vez que no está metido en el cuento con el sample en Estados Unidos pero entonces de Japón ya están jugando con el TLC de Estados Unidos y tienen una gran desfavorabilidad que es el precio yo recuerdo haber oído liquidaciones del yen a 120 con el dólar vista 70 y algo los carros japoneses son sumamente costosos de traer a Colombia y esa moneda no parece desfallecer en su revaluación quedaron otros tratados puestos y es el de Corea con el de Corea hay un tema mucho más discutido ¿por qué? la industria colombiana ataca yo también tengo ciertas ciertas tesis al respecto que ataca de la manera más por supuesto elegante y razonada el que haya un trato de libre comercio con Corea por varias razones en la parte global Corea es un pésimo comprador Corea no quiere comprarla a nadie y quiere venderla a todo el mundo de hecho firmó un TLC con Estados Unidos y apenas hace dos o tres años están vendiendo y concupo algunos carros de Estados Unidos en Corea y en cambio Corea sí tiene invadida Estados Unidos cuyos carros también podrían llegar a través del TLC por las plantas que tiene Hilda y Kia también pueden llegar vía TLC de Estados Unidos sin impuestos por ahí sin impuestos de arancel pero el negocio con Corea es sensible porque el negocio con Corea digamos que son marcas muy chiquitas en cantidad son Daewo que es de General Motors son Kia y Hyundai que es el mismo grupo Samyong que es un grupo independiente hoy en día de Tata de perdón Magindra de la India y tenemos el otro grupo que es Samusun que es propiedad de Renault Renault Nissan que se dice hay un cuestionamiento que si se traen los carros de Corea se va a acabar con la industria colombiana ¿por qué? porque con motores 90% de sus automóviles por no decir que el 100% provienen de Daewo tendría sentido para con motores seguir ensamblando los carros acabe trayendo las partes invirtiendo en plantas invirtiendo en empleo en toda la parafernalia de los parafiscales que hay aquí bueno de todas las dificultades de inversión acá le interesará a Colomotores seguir ensamblando aquí los carros o cerrará la planta libera 1500 personas a la calle pone un edificio lleno de gente y se dedica a importar si yo estoy en Detroit en las condiciones en que estoy buscando plata por todo el mundo y como presidente general de las motores para mí cierran eso y le mando de Corea ya mismo los carros les interesa a la gente digamos al gobierno que se cierre una planta un empleo que haya toda esa dinámica negativa en el entorno yo creo que la balanza pesa porque en este momento de competitividad y de crear prosperidad económica interna pues hombre hay que mirar si se perjudica o no la planta se perjudica claramente Renault porque Renault no tiene componentes coreanos Samsung pues apenas les aporta un carro bastante viejo que es el escala y pues ahora tienen la camioneta Coleos pero Renault no tiene una gran participación de producto coreano en su portafolio sigue siendo básicamente Dacia, Logan y algún carro nuevo Renault tendrán que poner porque ya el país está full de Clios y full de Twingles y full de los carros de Renault ya tienen que renovarlos y algo pasará este año el año entrante supone que vienen cinco lanzamientos pero Renault pues no tiene digamos de donde surtirse de Corea de manera amplia Samsung no tiene la cantidad de carros y sobre todo los carros pequeñitos que trae Renault en este momento y pues queda Mazda que sí queda totalmente en el partidor porque pues no tiene nada que ver con Corea y digamos que tendría que esperar a que haya una planta que se está construyendo de Mazda en México que debería pues estar en producción entre tres o cuatro años que podría aportarle producto cero arancel a Colombia pero la situación de la CSA sí quedaría bastante comprometida como futuro industrial a men de que no es una planta muy moderna es una planta pues eficiente y tal pero no es una planta que diga un hombre esto es una factoría de cinco estrellas de una dinámica fantástica que valga la pena sostenerla yo creo que la situación de Mazda es bastante comprometida con un futuro si se le abren todas las importaciones de los competidores en este momento a través de los TLC baratos especialmente los carros coreanos ¿en qué está eso? pues va y viene la discusión naturalmente que los importadores coreanos tienen un gran lobby una gran fuerza lo han movido con todos los herramientas como es lógico como es su derecho de tratar de tener esa parte del mercado especialmente por parte de Gionde y Kia aun cuando Kia tiene un pequeño componente de sus productos que provienen de Ecuador aún que viene cero arancel ¿qué están trayendo todavía? 15% de sus productos vienen de Ecuador con cero arancel ¿qué va a pasar ahí? pues es una situación de estado de fondo Colmotores ha venido haciendo una respuesta política a través de sus gremios Andy por supuesto a través de Acolfa y también ha hecho una respuesta digamos desde el punto de vista práctico que es montando alguna línea de ensamble con estampado de piezas cosa que nunca se ha hecho en Colombia van a traer unas prensas para hacer las puertas de los carros y pues eso implica una inversión grande eso implica que van a tener un ciclo de producción mucho más grande de esas partes van a tener que vender repuestos de esos en todo el mundo porque los de la industria nacional las puertas las van a fabricar en 4 o 5 meses y ponen las prensas a funcionar bien digamos que es un poquito una presión política estoy haciendo esto y lo otro también tiene una explicación comercial ¿por qué van a hacer puertas? ¿por qué no guardafangos? etcétera porque resulta que las puertas en los contenedores de traer los componentes usted trae digamos no sé cuánto de espesor digamos 10 centímetros de lámina por 40 centímetros de aire entonces el transporte de las puertas es totalmente antieconómico por el espacio que ocupan en los contenedores trae las armadas entonces van a estamparlas acá para tratar de hacer un poco esa presión están instalando una planta etcétera una línea de estampado que sería la primera que hay en Colombia aunque en Cali en Cali hace algunas algunas partes de los pick-ups y algunas cosas de estampados en lámina pero como les digo esas prensas ustedes que son ingenieros y ya me meto a hablar pendejadas también las prensas caminan a 3.000 piezas hora 2.000 piezas hora cosas así y pues son totalmente sobredimensionadas para la industria para el consumo nacional razón por la cual aquí nunca hemos pasado el material CKD que es completely knocked down para ensamblar acá que no tenemos mayor cantidad de partes hay otro problema con la industria es que pues hoy en día es bien cuestionable su participación en materia de autopartes porque en una época se decía tienen que tener tal cantidad de partes nacionales para ser considerados en ensamble acá hoy en día ese es un porcentaje sobre el total de su producción 30 y algo por ciento del total de su producción tiene que ser partes nacionales entonces por eso se explica que hay carros como el Twingo o como sobrevivir el Sprint o como van a sobrevivir otros que siguen ahí andando porque con esos carros que si tienen muchas partes nacionales cumplen el porcentaje de los otros que traen y apenas les pegan cuatro cositas no es una norma correcta desde el punto de vista de desarrollo industrial porque pues uno cumple el porcentaje con cualquier cosa y no con desarrollo ni con productos nuevos no hay esa dinámica para el sector autopartista que sería pues obviamente otro de los afectados con el famoso TLC con Corea está en debate la perspectiva de lo que yo digo el TLC con Corea es que lo van a probar gobierno desde puertas abiertas y lo va a probar y pues va a buscar a ver cómo los General Motors se quedan acá y pues obviamente que la industria también ha reaccionado de una manera importante cuando se cerró el mercado con Venezuela que representaba una gran cantidad de compras a los colombianos que es algo que le salió mal a Chávez porque Chávez hizo lanzó su carro popular en Venezuela su carro demagógico barato con un arancel mucho más barato con mucho menos IVA sobre todo arancel no tenía lanzó su carro y resulta que ese carro terminó siendo hecho en Colombia entonces allá estaban los compradores y aquí estaban los trabajadores esto siempre le causó mucha rasquiña al presidente Chávez y cuando vino todo su cambio de políticas económicas cerrar la industria con Colombia era totalmente lógico porque dice yo para que le fomento el empleo a Bogotá y yo estoy poniendo aquí los clientes y eso se veía venir y se acabó con Venezuela entonces hoy pues que va a pasar ahí la industria ha razonado hoy en día vende algo más por fuera de Colombia se han movido los autopartistas han conseguido mercados externos pero la exportación de vehículos colombianos en los volúmenes en que vimos no es viable si no era con las facilidades aquí con Venezuela en la cercanía no tenemos productos competitivos en Centroamérica no vendemos nada tratamos de hacer ahora el Renault Luster que va a salir dentro de un par de meses para venderlo en México pero seremos competitivos en México con el Luster el Logan y el Sandero pues eso será en la proporción en que Renault Francia diga mire comprenle los colombianos 10 mil carritos al año para no hay que cerrar la planta de Medellín pero no creo que tengamos una competitividad pues de precios y de favorabilidad que los mexicanos yo compro en Colombia porque es mucho más barato y vendo aquí ni creo que les interese mucho ellos tienen ya su propia industria ni hablamos de cantidades importantes vender Renault en Chile no creo que tengan el carro de impacto suficiente para moverse en el mercado chileno que es un mercado totalmente abierto desde hace muchos años en Chile no hay aranceles no hay nada todo se vende venden chinos chilenos chilenos no hay no hay industria la acabaron hay una plantica de Peugeot y de Chevrolet que la acabaron entonces no creo yo que sea el futuro pues de Sofasa vender carros en Chile está tratando de abrir Perú Perú es un mercado que se viene cambiando dramáticamente un país muy pujante una economía muy fuerte en este momento con un sector automotor totalmente obsoleto y que había estado surtido por carros usados de Japón se permitía de los pocos países donde podían importar carros usados y eso fue pues funestre quedaron 20 años atrás y en contra de todas las normas del comercio internacional llegó a haber cerca de Lima una planta de Toyota oficial de Toyota donde le cambiaban el timón de los carros japoneses del lado derecho al lado izquierdo le dejaban los instrumentos del otro lado y así ustedes encuentran cualquier cantidad de carros en Perú bueno eso se acabó ya y están pues abriendo todos los mercados pero pues no creo yo que tengamos unos aparatos competitivos allá pues vendemos en Ecuador algo pero no no es un mercado muy grande Ecuador debe estar sobre las 120 mil unidades por ahí más o menos al año que participación tiene Colombia pues algo pero en Ecuador hay básicamente a espejo la planta pero de Chevrolet cuando vemos carros de acá realmente no es importante y se cerró Venezuela o sea el futuro para la industria con o sin TLC no es que sea muy importante y si pues digamos que el de Corea supónganse que no lo aprueben de todas maneras vienen otros TLCs que van a ponerla a pensar viene el TLC con Europa el TLC con Europa tiene un sentido político mucho más importante que el de Corea porque por ejemplo si le dan a Corea el TLC para tres marcas de carros y para surtir una penetración muy importante que tiene en el mercado nuestro en Colombia son los mayoritarios como país de origen ¿cómo van a dejar de Europa la cantidad de marcas que hay pagando más impuestos con carros equivalentes BMW Mercedes Peugeot Citroën Audi Seat Volkswagen Skoda Rover Fiat aunque Fiat va a llegar por México ahora porque compraron a Krayer esas marcas también reclaman un trato de arancel similar al que le den a Corea o al que le den a Estados Unidos y vienen dentro del contrato con la Unión Europea el TLC no moderno TLC que está supeditado también a ciertas normatividades técnicas como es el cuento de los combustibles no sé si han oído hablar del problema que hay que los europeos el presidente Santos fue a mediados de este año a Europa a hablar del TLC y le dijeron mientras no me arregle el problema los combustibles no le jalo así que ahorita hablamos un poquito de esa perspectiva de los combustibles saliéndonos del tema para no saliéndonos del tema de los TLC y bueno estamos en ese punto viene Japón acercado a firmar con Canadá de Canadá pues hay una industria parte de la industria de Estados Unidos está en Canadá con camionetas y camiones va a venir ya está vigente y pues no sé qué pasa con el de Corea pues hay las dos tendencias los dos lobbies viene lento la negociación no es una cosa que se va a hacer de un día para otro pero yo pensaría que el pensamiento del gobierno es abrir todo el gobierno no puede pretender ir a Asia y no estar con Corea no puede pretender ir a Asia y no estar con Japón no puede pretender ir a Asia y no estar con Tailandia como que es un emporio industrial que es la patria de todas las pick-ups todas las pick-ups vienen de Tailandia entonces ya he comienzo a ver favorabilidades y cosas unilaterales como la que hubo con México que yo me atrevo a decir que eso viene y no sé qué va a pasar con la industria si la van a sostener o no será una decisión de Detroit de mantener su planta o no la de Mazda casi seguro que no va a tener mayor explicación se concentran a vendernos carros desde México a Mende que Mazda es la única planta que tiene esa firma fuera en América Latina no hay ninguna otra nunca han tenido ninguna otra planta Isuzu los camiones con Chevrolet etcétera ya perdieron aquí su partida los japoneses ya se la entregaron en las camionetitas livianas se la entregaron a Suzuki y Isuzu se las entregaron a Chevrolet quedan la Luft yo no sé realmente que tanto sentido tenga mantener eso está en las manos yo creo que el presidente decir por aquí o por allá que va a pasar hay que aguantarse unos dos o tres meses para ver pero el hecho es que la gente tiene la percepción de que los TLC nos van a inundar de carros y eso no es cierto para que nos inundemos de carros tenemos que inundarnos primero de compradores no de vendedores porque pues cuando bajan algunos carros que hoy en día están por encima de impuestos que va a pasar que va a haber más carros del precio del Spark que va a haber más carros del precio del carro de 30 millones que va a haber más carros del precio del Cerato que va a haber más carros del precio del carro del Mazda 2 que va a haber más carros del precio del Optra pero la cantidad de gente que va a poder comprar carro no va a crecer en la proporción que la gente se imagina nos van a inundar de carros baratos no porque aquí ya hay carros del precio digamos el techo hacia abajo de los carros ya está establecido es decir ya hay carros de 20 millones ya hay carros de 30 de 25 de pronto con la presión bajan un poquito más pero que los carros se van a desplomar de precio no los carros de base ya están si va a haber carros que hoy están más caros que van a llegar al precio de abajo por ejemplo ya estamos viendo por favorabilidad del dólar etcétera y muchos esfuerzos de los europeos BM salimos precios más de 6 y va a haber mucho más oferta más variada pero de ahí a que crezca el mercado de 100 mil compradores pues no creo que sea una cosa inminente ni inmediata Colombia debería consumir unos 500 mil carros al año por la dimensión de su población y por el tamaño de la economía pero es previsible que tengamos un disparo de la venta de carros cuando no se puede usar dos veces por semana cuando las carreteras no abren cuando los impuestos son totalmente agobiantes para el automóvil la gasolina cuesta fortunas cuando todo está diseñado así para cogerle al automovilista la mayor cantidad de plata posible sacársela por todos lados pero a las menores facilidades posibles para moverse preguntaba uno en el editorial que escribió mañana para motor ¿podemos seguir viviendo los camiones? no podemos seguir viviendo los camiones las carreteras ¿por dónde las van a hacer? ¿vamos a taladrar tres cordilleras? no lo han podido hacer los suizos para pasar de Francia a Italia a Suiza así no han podido hacerlo pretender que tengamos las super carreteras para seguir pasando camiones para mover el transporte hay que hacer un ferrocarril hay que hacer otras alternativas masivas de transporte porque no podemos ser camión dependientes no podemos desaprovechar los ríos para movernos la economía en Colombia no aguanta moverse en carretera no aguanta los cerros se van a seguir chorreando han chorreado toda la vida claro anoche oí al ministro del transporte no sé si lo oyeron ustedes en la noche decía bueno las carreteras están pasándole 60% más de peso por cada hora o por cada minuto pues están colapsadas etc pero son carreteras muy inteligentes hechas por el bordecito de los cerros el único viaducto que yo conozco que aquí se llama el que hay en Cajamarca un puente hecho hace 50 años es el único que no se ha caído porque todos los nuevos que hacen se caen todos se acuerdan se coincide en la carretera Medellín que se cayeron como 6 puentes antes de que la inaugurara esas obras de ingeniería pues antiguas permanecen pero y demuestran que se pueden hacer bien y tal y que tendríamos que seguir haciendo muchas de esas el puente de onda pero el puente de onda sigue pasando todo el transporte de Colombia todo todo y ese puente se inventaron para que se guardara el Virrey Zámano a caballo ¿sí? la verdad que era el puente o no si no es porque hacen una cosa nueva seríamos pasando por el puente del común o no hasta hace cuánto pasamos el puente del común hace 20 años entonces pues es un país feudal y yo creo que no se puede seguir moviendo sobre ruedas de caucho tienen que pensar en otras cosas otras alternativas esto no uno puede pretender un comercio ni un TLC sin TLC el movimiento de hoy no puede seguir pasando ¿sí? por el puente de Cajamarca no puede ¿sí? y yo hacíamos cuentas el otro día en la oficina en mil y pico de kilómetros del río Moidalena creo que hay 11 puentes si levantan el puente de Rumichaca y el puente de Cúcuta y el puente de Arauca Colombia no tiene ninguna comunicación con sus vecinos es un castillo pero dale levanta el puente le va a ir y hasta luego ¿sí? se cierra la línea y se cierran letras no hay como cruzar la cordillera hay una carretera de Sonzón que nunca la pavimentaron y creo que no hay ninguna otra alternativa no sé por ahí hoy anoche en este transporte que hay por allá otro atajo en la línea ¿sí? pero claro cuando le pasan 10 camiones también se traba entonces esto hay que pensar en otra en otra visión eso no puede ser repavimentando y corriendo corriendo rocas ¿sí? y con un bulldozer permanentemente destrabando el TLC no puede ser hablaba también algo que escribí algo que no ha salido publicado porque no hubo espacio pero sobre la perspectiva de la cantidad de clientela con respecto a los a los tratados y a la bajada del precio de los carros yo digo que el primer TLC que hay hoy en día para la vida real es con el concesionario es un muy buen momento para comprar carros en este instante porque pues van a subir los carros ya los intereses ya el Banco de la República le aplicó su pequeña patadita para arriba tienen que controlar un poco el crédito de consumo ya están pretendiendo que no haya mayor inflación se les ha subido un poco la inflación del punto el punto que querían tener el dólar va para arriba no sé cuál la perspectiva pero yo iba a hablar de dólar de 2100 no sé qué opina don Iván que dicen quienes están ustedes aquí dentro de la industria Iván es el presidente de Kia Colombia para quienes no están enterados de su perfil por consiguiente le pregunto mucho porque uno de los hombres más agresivos en el mercado de los carros hoy qué opinan del dólar por ahí 2100 2200 los bancos dicen que bajaría el próximo año 1850 pero también dicen que hay dos tipos de tontos los que se atreven a pronosticar la tasa y los que los creen precisamente parte de la dinámica que tenemos si hay preguntas aprovechamos que tenemos aquí una oportunidad de oro de contar con la opinión de un personaje realmente que conoce muy bien de lo que está hablando y pues bienvenida a las preguntas claro en cualquier momento ayuda bastante le cuento claro que sí y a propósito del tema de los puentes estaba mencionando un industria ingeniero acá que me decía lo que usted también estaba comentando el puente común fue construido por los españoles y ese sí nunca se inunda pero ellos son los que están allá en la carretera de Chile bajo el agua y ese puente crucieron los españoles tantos años y nunca se inunda no pues yo escribí algo para la nota de mañana además la embarré porque decía bueno salió un señor de la cara hace poquitico a decir que teníamos que acostumbrarnos a vivir inundados esa más inaudita y respetuosa y vergonzoso lo dijo y pues decía bueno esta mañana no puede pasar y me acordaba pues de la famosa leyenda de Bochica que fue y abrió el salto de Tequendama pero ojalá hubiera parientes de Bochica que manejen la cara algo así porque algo tiene que pasar aquí no podemos seguir en el inviable país feudal en el que vivimos no puede seguir por ninguna razón el ministro estaba hablando anoche bueno vamos a hacer unas obras muy buenas y todo eso pero es que hay que hacer unas super obras es un país muy complicado de geografía el ferrocarril mismo que yo diría que es una solución hacer ferrocarril en montaña en montañas como las de aquí es absurdo es bien complicado aun cuando lo tuvimos todo lo que estamos hablando hoy ya lo botamos a la caneca ferrocarril ahí usted baja por Albán y ahí se encuentra con el tren de frente de una curva que era unos sustos que no se pegaba a los machos pero hicieron un tren para andar en la montaña con la trocha más angosta del mundo se descarrilaban todas partes pero todavía están las vías férreas aquí hubo unas locomotoras espectaculares hablando con alguien de trenes me decía las locomotoras de las más poderosas del mundo se mandaron a Colombia subir aquí echándole arena a la vía traían hasta Bogotá las cosas por ferrocarril es una cosa increíble no hay transporte de carga aérea en Colombia usted quiere hacer un vuelo a Buenaventura a Bogotá con seis automóviles no hay aeropuerto en Buenaventura ni hay empresas de carga aérea en Colombia no existen no hay forma de hacer ningún cabotaje aéreo entonces hay que no sé pienso que estamos muy mal en ese sentido y con una pobreza increíble y ese famoso nacionalismo de protegernos hace 30 años o más volvieron cada vez que hablan del metro mire hay gente empresas que hacen eso que se tumben plata a los extranjeros pero bueno nos dejan la obra a ver las obras de Seúl y todas las cosas y cuando estaba allá justamente ese día se cayó un puente de los nuevos que habían hecho en Seúl con Río las ciudades con Río son un desastre desmovilizado porque hay que hacer puentes para pasar de calle a otra entonces se cayó el puente y estaban en pleno escándalo y todo eso y salió ahí en la traducción se puede leer y en el periódico en el Korean Times en inglés salió el responsable el que le habían dado la plata para el puente y todo eso y dijo no yo sí no puse el hierro que era ni nada ni puse el concreto que era pero yo repongo el puente de mi plata cuánto se va tumbado no sé pero le quedaba plata para reponer el puente y el puente está ahí entonces hemos votado todas las cosas mire el tranvía por la séptima que están hablando hoy en el año 47 había tranvía de la calle 13 subía venía también por la carrera séptima bajaba por la avenida de Chile hasta la carrera 24 exactamente lo mismo que están hablando hoy el tren de cercanías está hecho el tren hasta Zipaquirá el tren de Facatativá todo eso existe había tren para ir a Facatativá que es una ciudad tan aburrida que el tren entraba en reverso imagínense todo eso existe dime buenos días yo soy Daniel Oparna tengo una empresa una empresa familiar de 30 años es de frenos y suspensión tengo un taller de frenos y siempre nos manejamos con incolvestres para la parte de frenos para la parte de repuestos en este momento cuando nosotros entramos en la segunda generación hace 3 años consideramos la posibilidad de importar pastillas de otras partes y generalmente con el 80% de los repuestos que nos supe y con el resto hemos encontrado mejores precios en Estados Unidos y en España aunque nosotros hemos tratado de mantener siempre lo que es calidad está invadido el mercado de otro tipo de pastillas que son regaladísimas sabemos de pastillas por ejemplo como las achiques o pastillas buenas que son coreanas que llegan a muy buen precio y no está TLC con Corea todavía o sea con respecto a ese tipo de repuestos de autopartes el TLC cómo va a afectar el mercado los repuestos no tienen mayor arancel los repuestos no tienen una gran cantidad de arancel no es como los automóviles estamos hablando del 30, 35, 25% los repuestos tienen un arancel del 7, del 10 más o menos del 3 en fin dependiendo del 5 por ahí no es que sea una gran carga el problema con los repuestos realmente es China y los países que tienen tipo de producción de esas cosas usted que vende pastillas vende pastillas de incolvestos le diría en el orden de 70 mil pesos pastillas hechas con los materiales probados acá que son el material que venden las ensambladoras homologados con un tipo a quien venirle a poner una demanda si a usted le pasa algo consigue pastillas para los taxistas especialmente a 20 mil pesos 22 mil pesos pastillas chinas devolvamos mano a su margen pero quitémoslo usted se gana el 15 vamos para atrás usted el señor que las importó que es el mayorista no viene por menos del 15 el tipo del camión que las trajo en la aventura cuánto se ganó algún impuesto pagaron el señor del barco que las trajo ganó plata la asegurada del transporte ganó plata el tipo que las despachó en Corea y las llevó hasta el puerto ganó plata el tipo que perdón el tipo que las fabricó en China ganó plata el tipo a quien le compraron en China la platina y el jarabe y todo ganó plata el tipo que compró la caja que dice made in Colombia o made in USA pero es hecha en China ganó plata ¿cuánto costó esa pastilla? ¿cuánto costó un dólar? ¿eh? ¿cuánto vale un automóvil? hay un automóvil aquí en el mercado por 16 millones de pesos salvo ¿sí? pagando arancel ese automóvil se consigue en carros en China por 4 mil dólares precio tienen ventanas tienen vidrios tienen 4 llantas tienen frenos tienen asientos tienen calefacción tienen pistones tienen correa tienen transmisión tienen caja tienen llantas tienen rines tienen todo ¿sí? mire el automóvil es el producto más barato del mundo ese carro por 4 mil dólares ya está de pronto menos hay el Catanano que lo venden en 3 mil 200 dólares en la India que ha sido un fracaso pero lo venden en esa plata ¿sí? por esa plata usted no compra un buen laptop un buen computador le da usted 3 mil 200 dólares ¿no? y por esa plata le vende un automóvil ¿sí? es increíble entonces ¿qué puede pasar con el telécteo con esos autopartistas? precisamente en Colvestos es un caso muy interesante porque a pesar de las dificultades del costo de la mano de obra local ¿sí? ha logrado sobrevivir y crecer bastante gracias a que se han movido exportando en gran cantidad de países incluyendo Estados Unidos donde Wagner Coffre que era la casa matriz en Colvestos donde sacaron toda la tecnología les quitó la representación porque se le volvieron una competencia increíble con las marcas colombianas allá pero yo creo que el problema para todos los repuestos son los repuestos en las partes chinas usted consigue las latas consigue hechas en Taiwán el otro día un amigo estaba restaurando un Mustang y las latas le costaban 5 mil dólares en Estados Unidos el baúl las compró en Taiwán por 450 dólares claro que las puso el hueco a la tapa de la gasolina estaba corrido 20 centímetros y seguramente se le cubre en 3 días y todas esas cosas usted compra los espejos otro día compró un espejo lateral para el carro de Carras costó 60 mil pesos con coca con palanca con todo de corsa usted coge un hueco y el espejo voltea coge la curva y el espejo voltea hay que meterle panas de papel para acuñarlo y todas esas cosas y eso es un gran problema que hay en toda la industria porque pues falsifican las piezas le venden el famoso cuento del repuesto semi original es el repuesto homologado repuesto genuino eso no existe repuestos que vende el señor aprobado por una marca es el repuesto que su casa matriz le permite y no le permite vender más eso no no hay forma de moverse dentro de las compañías serias y éticas entonces ese cuento de que de que los repuestos aquí que eso es igual al original que eso está viniendo así como le decían el 7 de agosto que es un sitio fantástico el 7 de agosto no nos llega con un carro nuevo el otro día fui en el Kia Optima híbrido elegantísimo que me mandó Kia y entré el 7 de agosto y le sale uno el hombre de Buenaventura recién se empacaba y le dice le vendo el seguro del capó y el seguro del espejo y le digo pero si este carro acá se ve al mercado y le dice no importa se le hace doctor y esa mentalidad realmente es muy perjudicial pero si no fuera por eso también el parque automotor estaría bastante muerto porque los precios de los repuestos originales son muy muy altos por muchas razones voy por muchas razones porque pues no se puede comparar la organización y la responsabilidad que tiene una empresa con motores Renault DM tal que puede tener no sé cuántas piezas en stock en stock que no se van a mover en stock durante 3, 4, 5, 6 años 7 años 8 años aseguradas si compradas con la calidad que es etc contra el señor que compra 3 o 4 pastillitas ahí por si acaso pasa alguien a preguntarlas o las tienen en compañía juego pastillas con todos de la cuadra no necesito pastillas de optra después ya se las traigo las tienen en compañía las compran con 3 o 4 almacenes de la misma cuadra entonces los repuestos son muy costosos por lo que cuesta los inventarios segundo es un rubro de la industria donde hay grandes utilidades y no hay ningún control yo no puedo vender un Spark 5 millones más caros que un Hyundai i10 o que un Kia Picante no lo vende pero una vez que clavé al tipo le di el descuento y le eché la historia de que 30% ahora y páguenme dentro de 65 meses cuando ya no hay carro el saldo y todas las cosas así cuando ya lo han clavado y todo el pobre tipo iba a comprar el computador porque se lo robaron igual es 4 millones de pesos y nada que hacer y ahí recuperé mi platica del descuento rápidamente entonces hay una es decir mucha gente dice bueno le bajo mis precios a mi lista de carros y subamos el 5 a la lista de repuestos y por ahí compenso esos negocios son así en el taller ganan en los repuestos ganan en los carros ganan pero muy poquito yo diría que por ejemplo en un carro del orden de los 30 millones de pesos un concesionario escasamente está sacando por ahí 2 millones y medio de pesos y eso no le ganan al 10 neto de utilidad tienen que pagar vitrinas vendedores capacitación tapetes extinguidor regalar la matrícula hacer de todo el margen en el automóvil es muy chiquito en cambio los repuestos es muy grande manejan los repuestos de consumo al precio de los demás para que en la lista de 6 billes salga bien para cuando motor hacemos de vez en cuando inspecciones por ahí a la evaluación de repuestos todos sean competitivos pero hay otras partes donde usted llega a comprar y lleva ¿qué le pasa a usted? yo creo que con el TLC pues mientras más carros haya más repuestos va a vender la industria del repuesto no se va a lesionar y mientras más orígenes favorables haya de piezas no va a tener problema y mientras más evoluciona el parque automotor la calidad de repuesto tiene que mejorar no pueden seguir vendiendo ripios ni nada porque el tipo no vuelve a los 3 días lo clavan una vez pero no lo clavan dos veces con la rótula que se desbarató ni nada y de hecho uno comienza a ver cierta categorización en el mundo de los repuestos de que la gente ya no compra cualquier cosa con que se les aparece en el mundo de los repuestos Gracias.